Bien, imaginar que tenemos este ejercicio. Yo tengo dos números, 4,34 decámetros y 15,7 hectómetros, y me dice que pasen los dos a decímetros. Hay dos maneras, o pasar este y luego pasar el otro, o hacerlo directamente en esta tabla, ahora veréis que es fácil. Vamos a colocar el primer número. Tengo 4, 4 que serían decámetros, en la pasta entera, pues coloco el 4. Ahora, los números que faltan los coloco a su lado. El 3 a su lado, el 4 a su lado. ¿Veis? He llegado a decímetros. El primero ya lo he pasado a decímetros, serían 434. ¿Habéis visto que rápido lo he pasado? Vamos a pasar el segundo. 15,7 hectómetros. ¿Cuál es la unidad? ¿La parte entera? 15. Pues vamos a colocar el 15. A ver, coloco el 5 en el hectómetro y el 1 que serán kilómetros. Y el 7 lo pongo a su lado, que serán decámetros. Y ahora diréis, ¡hala! Me quedan aquí dos huecos, porque hay que llegar hasta decímetros. ¿Qué tengo que poner en estos dos huecos? Dos ceros. Muy bien. Pues pondré cero y cero. Lo coloco en su lugar. Cero y cero. Y ahora sumo los dos números. ¿Cuánto da la suma de los dos números? ¿Cuánto da la suma de los dos números? 16.000, claro. Pues pongo aquí el resultado. Sería 16.134. ¿Veis qué fácil? Ese sería el resultado de la suma. ¿Vale? Ya lo hemos pasado. Los dos números de antes, ¿veis? Lo hemos transformado en uno solo. 16.134 decímetros. ¿Vale? Y la otra manera de hacerlo sería... Primero calculamos uno, lo multiplicamos por lo que haga falta, el otro lo multiplicamos y luego lo sumamos. Pero... Cada uno lo haga como quiera. Yo doy las dos opciones. Hacerlo así con esta tabla. O calcular uno, o calcular el otro y luego os lo sumáis. ¿Cómo quedáis? Estaría bien de las dos maneras. ¿Vale? Ahora ya lo entendéis.